hola familia regresamos con este segundo vídeo del atlant kingdoms creo que ya le estoy entendiendo un poquito más ayer me puse a ver el vídeo que hizo el creador del juego en el youtube cuando le hicieron la entrevista y ya más o no lo estoy entendiendo lo que sí me di cuenta es que me quedé atorado en los días que se iban a tardar en mis trabajadores en terminar el trabajo la misión me puse a apretar más botoncitos y creo que como decía creo que él estoy entendiendo pero en fin antes que nada déjenme platico lo siguiente este juego cuando salga en beta será durante la durante la semana de génesis en junio solamente van a tener para pasar disponible en la ciudad de ciudades de dallas y arden si no tienen propiedades ahí les recomiendo que vayan y compren algunas para que empiecen a practicar con eso si es que quieren empezar a jugar este juego tampoco no quiero que se vayan a gastar sus supex pero si quieren aprender cómo jugar esto tienen que tener propiedades en una de esas dos ciudades otra cosa es que está el mapa aquí yo tengo yo solamente tengo tres propiedades en dallas es todo lo que tengo pero si nos damos cuenta aquí está todo él los barrios en la ciudad de dallas y unas ciudades que están cerquita si nos vamos al juego le ponemos aquí los barrios ahorita durante la apertura que fue hace unos meses no nos sacaron muchos barrios yo tengo como tres propiedades aquí en highland park que es éste y se dan cuenta es a ver cuál era si highland park es ésta este barrio que está aquí es que solamente en el juego ahorita habla kingdom soja solamente va a estar disponible esta sección los diferentes colores en el mapa representan diferentes recursos naturales tal vez el verde es como son un bosque a lo mejor el morado son las montañas yo digo que sí porque si está en blanco ha de ser la nieve entonces estos morados a veces las montañas de arriba la nieve lo que lo blanco lo moradito quien sabe qué será tal vez lo café es un desierto aún no sé exactamente qué qué son los diferentes colores para tratar de averiguar pero va a ser importante saber dónde están nuestras propiedades porque eso nos dará acceso a diferentes recursos naturales digamos que mi reinado me quiera yo dedicar a construir armamento tal vez unas flechas que más unas espadas escudos voy a necesitar fierro y eso solamente lo voy a tener que tal vez encontrar en las montañas en cuevas no sé cómo va a estar esto pero aquí si tengo propiedades donde está puro verde y es un bosque tal vez no encuentre esos recursos esos minerales que voy a necesitar qué chiste tenga que tenga muchas personas que puedan fabricar armamentos si no tengo el material para con para fabricarlos por eso cuando salga este juego ya se salga del beta y está que esté accesible en todas las ciudades va a ser importante tener una red yo digo que sí va a ser importante en una red porque eso ayudará a tener acceso a más cosas otra cosa también que escuché en el en la entrevista una vez que podamos sacar esos recursos de la de la tierra vamos a poder venderlos por upex entonces digamos que como yo no tengo acceso a minerales porque creo que solamente estoy en el en el bosque si quiero hacer espadas voy a tener que cambiar mis arbolitos estos por hierro por cobre para hacer mis mis espadas mis armas o tal vez se las compro otro jugador vamos a poder hacer esto con él con el juego y vas a tomar parte también en la plan porque vamos a hacer ese intercambio de upex cuando hice el primer vídeo me quedaban cinco días muy pronto no 13 días y lo que no sabía yo es que podía yo aquí poner más trabajadores así es que puse tres ciudadanos los que llaman los peasants ciudadanos ciudadanos comunes y corrientes creo que nada más puse como dos a trabajar pero aquí también está él como un carpintero entonces puse cuatro a trabajar en total y se fue de de 12 13 días que se iba a terminar este trabajo a cinco después hoy en la mañana me di cuenta que tenía yo un granjero y lo puse a que se pusiera a construir una granja tiene que cultivar tiene que cortar 20 árboles y se va a tardar 28 y eso se va a tardar 20 31 días en cortar los 20 árboles y se va a tardar 28 días en construir fabricar construir la granja y aquí tengo una persona trabajando aquí tengo tres ciudadanos y un carpintero pero vi que no se movía quedaban cinco días todavía me puse el vídeo otra vez lo que me acabo de dar cuenta que estos numeritos o porque dijo en el vídeo y gombre al fijo que cada hora es como un día aquí dentro de este juego ya pasaron casi 10 horas desde que hice esto así es que por qué no por qué no se terminó de hacer el trabajo esto representa creo porque tal aceptó el apreté representa el número de días que quiere uno que avance pensé que tenía que estar aquí conectado al juego todo el tiempo dije eso no es posible quién va a estar atento aquí en el juego todo el tiempo entonces le apreté aquí el 1 y avanzó de 5 a 5 días a 4 días vamos a hacerlo otra vez y vamos a ver si me avanza a un día más lo que sí lo que pasó es que como que se congeló esto y me tuve que salir del juego y entrar otra vez al juego porque ayer le ayer noche le apreté aquí en un numerito y se quedó así nomás en la ruedita y no pasó nada miren como ya no tengo nada dije chin me espanté ya es el día 17 del otoño del año 51 entonces lo que tengo que hacer es me tengo que salir y tengo que regresar otra vez aquí le hago el logout y ahorita regreso ya regresamos otra vez me voy al reinado de balas día 17 me voy aquí a trabajos le aprieto aquí en la flechita lo apretamos a esta y miren me queda un día dos días para construir mi mi tablita está para cortar la madera los los troncos de madera para hacerlos leñita esto es lo que me queda como creo que apenas llevo como 40 minutos desde que puse a este trabajador a trabajar aquí pues usted no se mueve pero vamos a darle a otro día más porque supone que ya llevo como si una hora es un día ya llevo como ocho horas aquí trabajando con esto con mis trabajadores creo que ya para la siguiente ya voy a poder terminar con esto vamos a ver de un día más ya es el día 18 del otoño del año 51 si nos venimos aquí los trabajos se puso a hacer lo mismo porque me hice 57 días a no 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 ese es el granjero miren ya avanzó un un día aquí 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 ya faltan dos días más para terminar de construir él la cosita está la tablita esa para cortar la madera ya corte los árboles vamos a avanzar dos días más y regresamos bueno familia ya estamos de regreso solamente tengo un trabajo en el momento una misión que es construir la granja se terminó el otro vamos a ver dónde dónde poder encontrar aquí está mi armamento mi tablita esta que construye por ejemplo aquí pueden ver que tengo un granjero que está trabajando tengo tres ciudadanos que no están trabajando tengo un carpintero que no está trabajando a ver aquí producción shopping black aquí está entonces lo que puedo hacer ahorita como ya tengo este shopping black el la tablita está para el tronco este para cortar madera lo que voy a hacer es venir aquí y a miren miren vamos a ver cómo está esto esta es leña y estos son tablas de madera creo que también será importante saber no sé si en el futuro como hay temporadas que durante el invierno voy a necesitar más este leña no vamos a poner clanks que son las tablas de madera voy a poner a mí trabajador a mi carpintero a que las construya le ponemos aquí uno porque son tengo no le ponemos que sí que vamos a guardarlo va a producir 5 aquí es el progreso de la producción quien sea que significa si uno más 1.2 entonces voy a consumir un tronco y me va a dar 5 tablas no le apretan aquí al de mal es decir que sí que cancele la producción bueno tengo ahorita 3 ciudadanos que no que no estoy usando y lo que vamos a hacer es ponerlos a que ayuden al granjero construir la granja y no sé los peces se podría traducir a campesino o sea déjenme saber cómo les llamarían ustedes a estos ciudadanos porque ese es el granjero y este es el campesino con la diferencia entre un granjero el farmer es el dueño de la manja y este es el campesino que los ayuda no sé durante el tiempo medieval como qué términos tenían la verdad no no me acuerdo muy bien pero vamos a hacer que ayuden aquí al granjero 3 campesinos vamos a ponerle que sí y miren ahora quedan nueve días para que acaben de cortar los árboles y 10 para que terminen de construir la granja vamos a avanzar de 5 días a ver si me deja avanzar 5 días no sé bueno familia ahorita que la pt selección en los cinco días se tardó más en refrescar la pan al juego y que hay que salir y meter miren ya estoy en el primer día de invierno del año 51 y vamos a ver que estamos como estamos acá cuatro días 10 será que me está contando desde que empecé a jugar pero es que apenas empecé la construcción está tiene no tiene ni una hora que empecé a construirla la granja así es que vamos a ponerle otra vez el número 5 a ver si avanza así y a ver si cambia esto 4 y 10 ahorita regresamos le voy a dar el 5 a ver qué pasa bueno ya avancé los cinco días más quedan solamente nueve días para terminar la granja voy a ver si puedo seguir avanzando esto y a ver qué que nos da a ver vamos a ver familia ya el avance de cinco días más ya es el 11 día del invierno ya pero creo que se acaba el año y vamos a ver ya tengo 15 banks cursos aquí que quieran trabajos así mire me quedan cuatro días así es que vamos a seguir voy a darle cinco días más y vamos a ver ya para terminar el vídeo y vamos a ver qué pasa con la granja que podemos hacer para que quisiera lo termine y especifica con otro vídeo ahora sí vamos a ver ya es el día 16 me vengo lo estoy teniendo un poquito más a esto aquí los trabajos no tengo ningún trabajo entonces ya terminé mi granja por lo que veo vamos a ver mis trabajadores está trabajando es el carpintero granjas ok miren ya tengo mi granja y miren lo que puedo cultivar papas zanahorias granos qué es qué es el wheat a cultivar trigo estos son este es remolocha no yo lo conozco de otra manera no me acuerdo como como lo decimos en méxico se me olvidó como traducirlo esto los hops son como para hacer cerveza loop este de hops es lúpulo nunca había escuchado eso también tenemos uvas es lo que se puede cosechar cultivar en el momento así es que vamos a poner a trigo que necesitamos un pan todos plantes vamos a poner al granjero y porque no me deja solamente puedo el granjero es el único que puede hacerlo a los que tengo tres y si pongo a los peces nada más uno aunque vamos con el granjero aquí no sé si tengo que hacer otra cosa pero no dónde están los días cuánto planteé no sé si esto ya funciona todavía no a ver vamos a ver bueno mi producción aquí de las tablas voy a hacer que le ayuden al carpintero pero creo que no me va a dejar interesante solamente el carpintero puede hacer esto pero en fin voy a seguir viendo cómo funciona esto pero es una idea pensé que este vídeo va a ser un poquito corto pero aquí nos quedamos viendo qué más podemos hacer para el próximo vídeo a ver qué tanto ya tengo a ver si encuentro otras cosas más por hacer se ve interesante hasta el momento un poquito confuso pero a lo mejor este juego sí sí va a pegar en con la comunidad porque será una forma de ver qué reino es el mejor quien tiene más recursos pero pero creo que se va a necesitar una red grande de propiedades y no sé si en el futuro se nos vamos a poder unir unir entre duques para tener un reinado creo que también va a ser interesante ver cómo los nodos si hay nodos que deciden participar en esto sus miembros por ejemplo en winneka decidimos ayudarnos así entre reinado entre duques duquesas por ejemplo que a urban que él tenga propiedades donde tenga muchos minerales como cobre y hierro y él le cambie esos minerales a cambio de madera que voy a poder producir mucho pero en fin familia espero que este segundo vídeo les haya dado un poquito más mejor idea de cómo se trata de qué se trata este juego cómo se juega voy a seguir aquí moviendo los botoncitos a ver qué más se puede hacer conmigo con el tercer vídeo espero ya tener mejor idea de qué tanto se puede hacer ahora sí familia me voy que tengan bonito día no se les olvide dejar un like si les gustó el vídeo que tenga un bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso